Volver y ofender y se prende el amor, rojo sangre el aventador, a Gorilla Blue huele el interior y la medusa se enculebre en la 22. Richard Neely en mi mano de cazador, la pinta completa de Cristian Dior, esta noche no quiero un error, hacemos una porno y yo voy a ser el director. Contigo no me pongo necio, baby ese toto lo aprecio, porque tú tienes valor, pero muchas solo tienen precio. Se te humedeció cuando te toqué, baby, yeah, yeah, don, 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 don. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, don, 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 don. Y si que es, baby. Big, big boy. Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San Andrés Ojo ojito verde como Moñe Vancouver Dale más, oh, sigo pasando por el gol Batman en el Musilago Tengo las pacas todas artes Yo las tienen todas bajadas Tú, yo de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan Ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas todas llegan vía spray Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote más te lo anclamos Nadie nos quite el sueño por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil en la Monclea Y pedales Soy el dios del rap El Odín Yo no uso Luis Butón Sino es con la Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami, te quiero ver Estoy en Ibiza, baby Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte en la playa nudita Pa' que nos tiren fotos imprevistas Y nos vamos viral Y en portadas de revistas Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El Ambo es rojo como el Boy Amarillo, Bumble, Vierro, Roy Los Anka y los R en mi convoy Y la baby rubia, Marilyn Monroe En ti yo te rompo la tanga Real hasta la muerte mi hanga De Kylie Jenner, el maquillaje Y la crema Versace, chispa los masajes Champaña y sexo, yeah Marihuana El momento es perfecto Pa' perder ni matar las ganas Champaña y sexo, yeah Marihuana El momento es perfecto Pa' perder ni matar las ganas Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El mejor de todos los tiempos Aciende lo que te voy a decir A no el doble A Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luñón Dímelo Pina Carte Aidero Bravi El de la fuerza bruta Honey, give me Nessie Call me red-handed Creepin' with the girl Like Mi mujer me estaba llamando Tigo Díselo a Luñón 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 Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Ua, baby Porque yo estaba contigo Perreando Y de ella me olvidé Dios mío Perdóname No sé por qué yo refallé Ua, yo estaba Verdadico perreando Y con ella me rejó Ua Yo estaba Verdadico perreando Oh, oh, oh Yo estaba Verdadico perreando Ua Yo estaba Verdadico perreando Ua Yo estaba Verdadico perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía Lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que en la música Nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 Y con ella me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chotear ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llego en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Llego Cambiamos de escena De R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre que yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre que yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robé Yo estaba en la disco peleando 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 Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar Le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo Y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando No lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Te hice a ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime qué vas a hacer Dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Yeah Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Soy adicto No te debo en visto Fue un mito rica Cuando te despisto Un usuario Yo te necesito Lo que yo hago contigo Ya es instinto Tengo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Muchísimo aquella vez Tengo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh, yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo Que no puedo olvidarte Cada vez que te veo Difícil de esquivarte Y después te estoy llamando Con ganas de darte Y es que quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal? Si nos vamos pa' mi casa Y es que es temprano Nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama La lambo, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada Que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parían pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Se dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh, yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh, eh Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, eh Bebecita Eh, Bebecita Uh, ah Bring me tiny Los reyes, los B-Boys De Anual Bam Ozuna Ozuna Regala hasta la muerte, baby Uh, ah Regala hasta la muerte, baby Uh, ah Un bebé, yo soy adicto a tu piel Uh, ah Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Uh, ah Hoy la noche se acaba Tu venuda en mi cama Anoche te soñé Y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no Y ese traje se ve bien con tu nega apretada Pero es hora de quitarlo Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar el toque, Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el toque, Dios diga Yuracate Ricky Martin quiere darte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real para el teniente De ser real, de ser real hasta la muerte y ya Porque ese jebo tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos Baby hoy la noche es de nosotros Y ese totito en mi boca está chicoso Que nos perdones la vida en Jesucristo Sé que yo te vi, me tropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Me vuelve, no se va a atrapar la rincoma el carito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte, morderte y lambarte Esto va a tu parte Hablándote al oído grosería Te amoro estoy pero en el censo tú eres mía Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingar no hay que este mundo te porvida Queremos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebotados Y tú ya en vayas calla yo lo he notado El gato tuyo siempre coge esto prestado Y yo cuarenta mil piernas yo estrepado Eres mi Lady Gaga, yo tú le escupe Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper Quítate un ron, baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Tírame el location y espérame la entrada Que te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Envíame el location y espérame la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Real, 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 yeah Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Yeah, yeah Chris Jedi Gavin News Mira ahí, Merino Yeah, yeah Dulce como Candy Yeah, yeah Los reyes, los dioses, oíte Brr Mira ahí me fraigan Real hasta la muerte Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Y yo estoy en el volumen que me escucho y dismincionado Brr Andamos fugados Y estos cabrones a mí no me van a coger Casualando en el L8 arrebatado De pasajeros tengo el M16 Brr, brr En el caserío endemoniado Y es que me falta mes, se las va a coger Sucio pa' la discoteca entramos al mago Tengo tensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el baile del dinero Tengo más lentes las mujeres y las cuero Esa es la mano, todo el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una 45 full pa' tu actitud Rascadichos, no te atreves a pisarme la cama blue Aquí se fuma, creepy, patea como con fuga La quiere que la sorte Cabrera, si tú quieres ser bichote Si lo quieres, un soplapote Mi Chucky la Roma le quita un rebote Brr, hasta el respeto de mis enemigos Yo me la gané Tú me la di pa' los míos, lo tuyo fue regalado A mí mi sola, cállate y te hizo tu disquera Mi rifle canta, guajira, bontanemera El mejor trapero vivo, tú chame, yo y tiro Si me muero, queda el pano, cabrón, tú eres mi hijo La llena siempre roncón con el león, es tan hablado Y por la probatoria tengo a mis demonios amarrado Brr, eh Todo el mundo haciendo el baile del dinero Con valiente las mujeres y las cuero Calce la mano, to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba y ya no estamos en cero La ambe, bichote, ¿quién puñeta eres tú? Mi historia es notoria y pa' mi muerto no fue una dedicatoria Cabrón, yo hice el trato, tú lo cantas por mí La ambe, bichote, no tienes memoria Yo sé que tú me odias Mi madre me dijo yo, estamos en victoria Estoy hablando con Tupac y Big en el jet y cerca de la gloria Por regalas to' la muerte en el Google App Todas las letras en cap En Puerto Rico sigan yo del tren En España me dicen a no estar un crack Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas Y si la música fuera un deporte fuera la NBA y mi cara el emblema Yo soy un malalti, ando con maleantes pero la humildad de verdad Y yo soy 27 y perdimos la tapia pero sigue la lealtad Y mi código de joven me dice que ustedes pa' mi tienen maldad Por eso amo la calle y mi sueño de hacer en perro un tratado de paz ¿Quién creó el trap? Anuel ¿Quién lo hizo mundial? Anuel Cabrón se te olvidó Yo soy Eminem y tú ficticen Si me muero entiérreme con mi pistola en la tumba Yo vendo la música que escuchan los necos cuando los kilos los zumban Uh-ua-ua papi, es cargar los paquetes, jeje, tú sabes, la roncadera es a tuya lo que das vergüenza, hermano, tú sabes cuando me salgas los cojones, te tocamos la puerta y te vas a mear encima, jeje, no es lo mismo que tú hagas 100 millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tire con tres ahí para que te cures, jeje, la diferencia es que he dado los 100 millones son míos, yo soy el jefe, yo no tengo jefe, jeje, mira dime Fravian, re hasta la muerte, oíste, cabrón, era chino, que recuerde que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él, brr, Gaby Music, eh, yo ando con el único mercenado sobre la faz de la tierra, Chris Yeh, brr, el Jot del Tra, amén. La reggaeton le ha sido fiel, nunca se ha virao, nunca es party ser otro nivel, callao' con las amigas a fumao'. Es una nena mala y le gustan problemático, es fanática y perreo y se sabe todo clásico, ella es reggaetonero hasta la tumba, los fines de semana solo quiere vacilar, es loca con que el DJ le zoome, todas las canciones que la ponen a bailar, ella es reggaetonero hasta la tumba, los fines de semana solo quiere vacilar, se suelta cuando el DJ le zumba, los fines de semana es que la ponen a pelear, estaba en todos los parties sin ID, tomando marihuana, siempre está perdotado con la hermana, y va a la vida como si no hay un mañana, y siempre dice que se va a morir peleando, sabe que está dura sin tener que estar forzando, sus enemigas viven dividiendo a bando, quiere ser guillo y se muere intentando, y de lunes a jueves la lundi, y de viernes a domingo en la disco, y de lunes a domingo en la disco, y de lunes a domingo en la movie, y andando con cantantes la visto, y de lunes a jueves la lundi, y de viernes a domingo en la disco, ese culo operado no te haga, tú eres de las que sabe y se la traga, si ves en G3 ya no sale pa' la playa, dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya, se lo quieren meter en el comentero, pero ella tiene nunca cuero, se puso de tensiones en el pelo, regatonera en busca de un regatonero, desde que el novio la dejó andar sin panty, que melones mami como dice ranking, chumbadera amiga de una perra como Daxi, la manda en un huevote la mandaba en taxi, y a tu ex que mamá mi chica se pierda, y que tengo un R que le dice la jodienda, se pone bruto y le vamos a sacar la mierda, y la próxima vez si tiene tienda que la atienda, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, te rompe bicho, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, te rompe bicho, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompe el cagao, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompe el cagao, Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ la sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la suma Los reggaetonera es que la ponen a perrear Reggaetonera hasta la muerte, baby Reggaetonera hasta la muerte, baby Chris Yellen, Gaby Music Ronca, ronca y te patiega, yo volo Los números hablan por sí solos Era dime Nino Mira dime Fravial lo intocable, oíte bebé Mira ahí mi cue Los iluminati, oíte bebé Bebecita I was wrong when I hurt you Did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? I don't care about the past I just want a love to last There's a way to bring us back together I must forgive you And you must forgive me too If we wanna try to put things back The way they used to be Cause there's no sense in going over and over The same things as before So let's not bring the past back anymore Out of all the good we had The only key track of the bad Though you knew I never really loved her No, 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 no Didn't anyone tell you yet But to forgive is to forget How can you be mad if you don't remember? I must forgive you You must forgive me too If we wanna try to put things back The way they used to be Cause there's no sense in going over and over The same things as before So let's not bring the past back anymore I must forgive you And you must forgive me too It's the only thing that's left That we haven't tried to do But one thing that I'm sure will work That we haven't tried before Let's not bring the past back anymore But one thing that I'm sure will be And I'll be here Oh, two things that I need I'm sure will open you I'm sure will open you And I'll be there That we haven't tried to do So for you I love you You I must forgive you, and you must forgive me too It's the only thing that's left that we haven't tried to do But one thing that I'm sure will work that we haven't tried before Let's not bring the past back anymore And I don't know, but I believe That some things are meant to be And that you'll make a better me Every day I'm loved I never thought that dreams came true But you showed me how they do You know that I learned something new Every day I love you Cause I believe And so It's a touch when I feel bad It's a smile when I get mad All the little things I get Cause every day I love you I love you I love you For me For me Oh, cause I believe that destiny is out of all control. And you'll never leave until you love with all your heart and soul. So if I ask, would you say yes? Together we're the very best. I know that I am truly blessed. And every day I love you. Oh, and I give you my best. Every day I love you. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.